Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en vivo Y22S. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema y aquí pulsamos la tercera opción Fecha y hora y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción aquí arriba, luego pulsamos Fecha, cambiamos fecha, luego hora, así, después de eso pulsamos Aceptar en ambos casos. Bueno y más abajo podemos cambiar también Zona Horaria, para eso hay que desactivar esta opción aquí. Bueno, pulsamos Zona Horaria, Región, por ejemplo Andorra y si salimos de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Mucha que haces para ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.